El Benao Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un Benao, estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un Benao, que sigo perao Cuando fui a Puerto Rico, estaba en Viena, de Chichones No acaso esa jugada, son rumores, son rumores Y que un Figuera te vio, andando en los callejones No acaso esa jugada, son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York, tenía amantes por montones No acaso esa jugada, son rumores, son rumores Y que de bote y al vacío, estaban llenos los rincones No acaso esa jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El Benao, El Benao Que eso a mí me mortifica El Benao, El Benao Que no me boteen en la esquina El Benao, El Benao Que no mira a mí me mortifica El Benao, El Benao Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe No acaso esa jugada, son rumores, son rumores Que en verdad soy un Benao Y no es que ellos lo suponen No acaso esa jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El Benao, El Benao Que eso a mí me mortifica El Benao, El Benao Que no me boteen en la esquina El Benao, El Benao Cuando mira a mí me mortifica El Benao, El Benao 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 Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me boseen en la esquina El venao, el venao Que yo mira a mí me mortifica El venao, el venao Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me boseen en la esquina El venao, el venao Que eso mira a mí me mortifica El venao, el venao Ay, mujer Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me boseen en la esquina El venao, el venao Que eso mira a mí me mortifica El venao, el venao El venao, el venao El venao, el venao